saludo señores como estamos hoy real urbano copacafé día de hoy vamos a hablar de esta sorpresa que nos acaba de dar tecachi city night el día 2 de noviembre inicia ya lo que se llama la ruptura de bloqueo que tenía de hacer fiesta en eeuu amado que lo que mi hermano como tú está vamos a hablar de esta nueva sorpresa que nos trae 69 aquí tranquilo tú que me despertaste ahí llorando y de que le dieron a tu mujer trans no sé una cosa así rarísima pero nada estamos aquí involucrando a uno amado tecachi city night hace varios días tuvieron una foto junto a la gente de no label como se llama la página no label tengo por aquí a gente de no label no le botul tuvieron una foto donde tenían una imagen junto a tecachi city night decían que viene un anuncio especial que comisión como esta publicación todo nos quedamos a la expectativa el día de ayer salió a la luz que era que el día 2 de noviembre inicia ya el primer concierto en eeuu de tecachi city night en california que podría significar esto para ti que tú opinas bueno bueno antes de eso creo que también él va a ser incluso parte del rubicon festival también también me llamó la atención no sé si tienes esa información también sólo va a estar en un festival también en la que va a estar junto a otros artistas como salga cuevo él se va a presentar el 30 de agosto verdad y junto en el y shopper ahí me llama la atención porque hay que esas algunos artistas que no se lleven muy bien con six nine pero el día anterior el 29 va a estar con un lío con por ejemplo que leo con bielsi se llevan bien y si lo demostraron en el concierto que tuvieron recientemente en humanía ya pero hay otros también ahí que quizás no no sé si french montana tuvo algún problema con six nine pero él se presenta el día anterior ahora del que tú estás hablando es del 2 de noviembre que va a ser en california verdad al que sigue la carrera de six nine sabe que en california vela el locotron andó en compton en los ángeles y prácticamente tuvo lío con diferentes raperos y a mí me llama la atención yo quiero ver lo que va a suceder si esta gente todavía mantienen el beef activo y están esperando que él se posicione en algún lugar mal parado para para hacerle un lío a six nine a lo personal tú crees que a lo personal podría haber algo todavía bueno vamos a ver porque esta gente mantienen esta idea por ejemplo ahí está un guay y ahí está un de game que siempre están y que es ready para hacerle lío a cualquiera eso fue cuando él llegó a los ángeles a california verdad el estado de california ahí era que me daba más risa porque ahí era donde se encontraba más gángster y entonces ahí ahí fue donde por primera vez utilizó la técnica de esta de roncarle a la gente con un vídeo grabado lo publica horas después de que le está acotado en su casa o sea imagínate esto él grabó un vídeo de que que lo que bajen para acá vamos lleva a todo el mundo él se va a acotar comiendo pizza seguro y lo publica y la gente lo está buscando como cartel en el mercado súper bien inteligente el hombre sí súper inteligente no yo tú me contato de eso quiero que él creó un vídeo haciendo una provocación y después que estaba cómodo en su casa dijo yo estoy aquí y ahora vengan para acá que lo que dijeron que van a hacer algo un montón de vídeos así que me daban sabe que recientemente esa teoría hubieron personas que cuando él subió el vídeo de que estaba en miami con el grillete en el pie decían ese vídeo de viejo ya la ha hecho eso de subir un vídeo viejo y decir que tengo lugares todavía estaba en santo domingo pero al final no al final sí que estaba en miami ya y que hay algo que tú dijiste que también es de destacar no sé si académicos y él estén en buenos términos porque notó que académicos últimamente no lo está apostando mucho no sé si estarán en buenos términos porque académicos no he visto como que apoyándolo tanto como antes o sea como que pro promocionando por ejemplo esto o será que yo no yo no veo yo no volcana de la cadena directamente pero si sigo su instagram y no lo he visto como que promocionando no pero que tú sabes que esa noticia fue el día de ayer que la lanzaron sí pero que él era uno de los primeros él era uno de los de lo que por lo menos no está jodiéndolo tampoco es decir y académicos es uno de que siempre está ready para joder al artista si se ponen con él él es otro santiago matías de que si tú quieres guerra te damos guerra también él sabe el poder que tiene verdad hablando de santiago matías que pensaría santiago matías después que él con su propia boca dijo que la carrera de tecachis itinay y de jailín abajo día porque tecachis itinay no podía hacer concierto y que él estaba bloqueado y que estaba bloqueado al veleto se ve como que el famoso bloqueo de tecachis itinay llegó a su final eso pienso yo porque si está comenzando a hacer fiestas actividades en un lugar donde supuestamente no podía eso que el bloqueo ya está desapareciendo de nuevo hay cosas que yo le critico mucho yo no soy un ciego para mí si le ha dado golpe a diferentes mujeres y lo digo acá y ha hecho un montón de lo que eras pero hay que darle también su crédito y sus méritos también al hombre el hombre ha roto barrera cuando le dicen tú no puedes hacer algo lo hace a él han dicho un montón de veces de que es de que no puedo poner un pie en los ángeles no puede poner un pie aquí siempre ha hecho eso ahora esto del concierto que se puede hacer el mismo dalvi un meme santiago matías dijo esto y mira rompió otra cosa ahí que lo que estoy acá haciendo haciendo tour estoy haciendo concierto el hombre tiene unos seguidores muy concretados se extiende con seguidores reales y la única crítica que yo haría en relación a eso es que no se nota mucho en las visualizaciones hay una un declive obviamente en su música en los oyentes mensuales no pero espérate 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 esto vamos a tomarlo como un poco de debate porque en su visualizaciones actuales mientras él estuvo en santo domingo recuerda que él ha mantenido su cabeza muy ocupada con esto de trabajar y ayudar a ya ir y la más viral aparte de que también las visualizaciones de todos los artistas en general han bajado en la plataforma de youtube en youtube la visualizaciones de todos los artistas han bajado porque youtube está viendo eso más como un negocio como que regala la exposición pero pero un momento yo no estoy hablando de youtube estoy hablando de sportify en sportify él tenía hace unos meses atrás 16 17 millones incluso acuérdate lo tiene 16 ahora mismo no él tiene 11 millones de oyentes mensuales e incluso a recuérdate que él sacó un álbum ni pi hace unos meses atrás ninguna de esas canciones está en su top 10 de los más oídos es decir la canción de que se están escuchando de six nine son las mismas que se pegaron hace un tiempo atrás y adivina cuáles son las dos canciones que están en el top las dos canciones que están en el top de la actual de que más número tienen sin partir un día y la más viral y la que tiene con leniel que el body leyenda viva bueno son las dos canciones que más vista tiene actualmente él hablando de sportify de sportify no sé cuáles son la goga la vieja los temas viejos de él más pegado no tiene las dos que son con el doble a llamativamente las dos con el doble a y con coda black en qué posición está colocado porque también está todo ha logrado una cantidad de visualización con coda black y ya él y la más mirada en esta canción pero esa nota esa nota o sea yo te lo digo porque yo hice un vídeo el día de hoy y fue algo que yo que yo puse como dato te lo puedo poner ahora mismo también acá no lo voy a poner la cosa pero te lo voy a buscar mirar acá el número uno mala con 470 mil oyentes en el teme y bebé y bebé fifi tercera que esa fue la que tuvo con inciminar y luego es cuba que es la única que tienen ese top 10 después de que salió pero después todas son la vieja billy gary como kiki chica y post o sea no entran ahí las otras que tú estás hablando eso es algo que a mí también me llamó la atención analizándolo pero independientemente de lo que estoy diciendo por lo estoy mencionando porque independientemente de eso se ve ahí lo que sí se nota es que cuando él va a un lugar tiene sus seguidores hasta el momento la crítica que se le ha hecho con esto es que él ha ido a festivales es decir no van a verlo solamente a él sino que también van a ver otros artistas hay que ver cuando lo vayan a ver solamente a él que lo que independientemente de esto el locotrón está trabajando la respuesta del público que tiene en rumanía fue una respuesta muy única al llamado a tekashi city night la gente fue en la presentación de él aunque si fue un festival la gente se veía que lo estaba esperando a él y ya tú sabes lo que pasó el año pasado y este año fue igual e incluso después de la presentación de tekashi city night justamente después anunciaron de que tekashi city night es el artista el primer artista con cómo se dice el primer artista asegurado para el año 2025 en ese mismo festival y inmediatamente se vendieron 25.000 taquillas desde que lo anunciaron a él 25.000 de ahí y eso está bien lo que te iba a decir cómo es como que independientemente de eso él tiene su fanaticada y todo lo demás o que independientemente de todo lo que estoy diciendo que serían cosas que uno puede señalar el loco está a rompiendo barreras ya ha podido ya salir del problema que tenía en república dominicana por lo menos de salir del país y presentarse porque todavía imagino que tiene que terminar algunas cosas sí pero pero oye el hombre el hombre está activo hay que hay que darse el hombre está activo en eso yo quiero ver otra entrevista de él bien o que yo realmente independientemente yo quiero ver que él pegue una canción como antes porque ese 2018 fue súper entretenido en el mundo musical por 6ix9ine por lo menos en el género urbano 6ix9ine fue que hizo entretenido ese año sí y no pero eso yo estoy de acuerdo contigo yo quiero ver un nuevo tema pegado de tekashi pero sería un problema porque recuérdate que ahora mismo el mercado musical lo están liderando los latinos los latinos están liderando actualmente la música aparte de los tú sabes de los pilares americanos pero ahora mismo los conciertos que están llenando lo que una carol g lo que un backbone y lo que son altitas de esos niveles son lo que están llenando realmente a montaña los conciertos ahora con un tekashi city night que comienza después de un largo tiempo desde el 2021 de cuando era que él no cantaba en eeuu desde el 2021 hasta ahora 2000 hasta el día de hoy sin hacer una fiesta sería muy interesante también verlo a él directamente como protagonista de un concierto que yo aseguro y meto la mano en candela como anteriormente la metí y me quemé de que será un éxito total porque que hay demasiada gente esperando por él esperando por él lo de tekashi comparado con uno chévere de en estados unidos tanto el mundo esperándolo porque tiene muchísimo tiempo que después de la pegada que él salió y más nunca más regresó tú sabes y más después de un de un bloco porque fue desblocado totalmente incluso cuando te yaili la más viral cantó en eeuu en el concierto él no lo dejaron pasar ni en que de la puerta él la dejó en la puerta y se fue en un bloco tremendo eso ya yo lo que para también que sus próximas canciones imagino que va a ser eso conoce a latinas él va a hacer algún show a santiago matías y lo dije en el otro en el otro podcast estoy seguro que lo va a hacer si él sigue con sus mismos modus operandi él se la tiene puesta a santiago le va a ser un trozo de alguna manera u otra yo creo que una idea es equivocada está muy equivocada lo principal de él yo creo considero que sea que él se enfoque ya en su liga eso debería hacer pero en su liga en los artistas con lo que él ha tenido eso versus con los artistas que él ha colaborado olvidarse un poco de santiago matías y cuando tenga la oportunidad de enfrentarlo directamente frente face to face ahí sería más interesante pero seguir perdiendo el tiempo como lo que él hizo en el festival de rumanía yo creo que no era necesario hay momentos que para tú gozátelo no para tú darle protagonismo a otra persona que fue lo que pasó con esta gente que hablaban de él eso hizo hasta viral que dijo lo que comen plátano lo que comen guireo que no tienen cuarto entiende es que el hombre ya está dominicanizado loco ese hombre ese hombre tiene cultura dominicana olvídate tienen tigueraje callejero que dime tú el dominicano por por desde calle tiene como que esta tigueraje el hombre tiene el calle de todo lado el hombre está dominicanizado y está de todo tiene la sangre latina de méxico tiene ahora mismo un poco del que dominicano y tiene en la rabia de lo negro americano lo pues listo o sea el que dárselo en eso yo quiero ver las entrevistas de él así como si tú si tú hubiera visto hola cuando él hizo de breakfast club si el presentador es un santiago matías que se vive burlando de su de su oyente que yo que intenta como que trolearlo le quedó muy malo o sea si tuviera estado yo estoy seguro que los seguidores tuyos saben de que le estoy hablando ellos saben que lo que sabes que algo que me llama la atención y me gustaría saber tu opinión tú sabes que actualmente lo que se decía que te calle este dinero y no tenía la posibilidad de hacer fiesta en eeuu porque ninguna compañía aseguradora se iba a ser el responsable de un concierto de te calle city night por los problemas que ha tenido ahora los niveles de seguridad que va a ver en el primer concierto que tú que tú opinas de eso a qué nivel van a estar una buena pregunta yo ahí sí que no sé no sé si él andará con seguridad también ahora mismo también no sé con qué clase de seguridad del anda me imagino que eso es parte del contrato que se aseguren de su sabe de que no vaya a pasarle algo también y también de la de la misma gente no vaya y tirote en el lugar pero si ya lo aceptaron y si están en hablado de que él cobra alante por lo menos la mitad o sea que él no es un tonto en eso si ya lo están anunciando quiere decir que cobró algo ya ellos se tomaron su día porque ellos dijeron venimos con una noticia espérenlo muy buena y después de varios días porque hicieron el lanzamiento oficial del flyer donde anunciaban que el día 2 era el concierto en carolina los enemigos que tiene tecachi city night en carolina cuáles son esos en california en california perdón él tiene muchos o sea yo te mencioné ya ti por ejemplo de game y que tiene que ver también porque le hablaba mucho de blogs y esta gente son de esa ganga verdad había uno llamaba bosco creo que era que hacía muchos vídeos este fue uno de los que me dio risa porque fue él y otro otro gordo que era no me acuerdo del nombre fueron a buscar una tienda y el hombre acotado en su casa riéndose además de que él hizo vídeos bueno lo que pasa que él también se burló cuando se murió cómo se llama el que se murió se movió el nombre de él hubo uno que se murió y six nine fue a donde estaba un mural de él y ya tú sabes lo que hizo para allá él hizo muchas cosas y lo cosas son muchos muchos nombres que ahora hasta se me olvida puedo pensar en esos dos ahora mismo pero pero en muchos muchos nombres locotron hizo muchas cosas por allá a ese nivel si vas en una de eso lo que puede ser una serie por estado chicago claro loco una serie por estado porque hizo tanta lo que era o sea se puede decir de toda la vida de salud cotron pero no es una vida aburrida es una vida súper interesante una serie una serie por estado no de que capítulo 1 no no nueva york que california sería cada temporada six nine california exacto exacto new york california chicago porque en chicago también es una lo que era con o black el que sabe sabe el que sabe sabe la gente de chip y todo eso sí lo es el locotron dime tú ya pero bueno yo estoy a la expectativa muchísimas gracias a los seguidores de tecachis que me mantienen muy activo en esto lo que es lo contenido de lo que está pasando con él en estados unidos porque en lo local no en lo local yo soy usted pero allá es otra vida otro otro mundo diferente así que ya estoy esperando que eso se dé broder muchísimas gracias por compartir otro minuto conmigo no activo tu sabes aquí siempre yo ahora me voy a dormir estoy metando el sueño que no me dio ahorita y te envío el costo ya muchísimas gracias a las bendiciones para todos recuérdense darle like el contenido suscribirse a mí o amado martes y estamos activo con los contenidos de tecachis y final hasta la próxima chao chao cuide